En este vídeo veremos una lista de las montañas rusas más rápidas del mundo. 1. Fórmula rosa. Esta montaña rusa está en el parque de atracciones Ferrari World Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Esta montaña rusa alcanza una velocidad de 240 km por hora. 2. 15 km. Esta montaña rusa está situada en el parque de atracciones Six Flags, en Estados Unidos de América. Esta montaña rusa alcanza una velocidad de 206 km por hora. 3. Topfield Traster. Esta montaña rusa está situada en el parque de atracciones Cedar Point, en Estados Unidos de América. Esta montaña rusa alcanza una velocidad de 193 km por hora. 4. Red Force. Esta montaña rusa está situada en el parque de atracciones Ferrari Land, en España. Esta montaña rusa alcanza una velocidad de 180 km por hora. 5. Dododonpa. Esta montaña rusa está situada en el parque de atracciones Fujiku Heigeland, en Japón. Esta montaña rusa alcanza una velocidad de 180 km por hora. 6. Superman Escape from Krypton. Esta montaña rusa está situada en el parque de atracciones Six Flags, en Estados Unidos de América. Esta montaña rusa alcanza una velocidad de 160 km por hora. 7. Steel Dragon 2000. Esta montaña rusa se encuentra en el parque de atracciones Nagashima Spa Land, en Japón. Esta montaña rusa alcanza una velocidad de 152 km por hora. 8. Uri 325. Esta montaña rusa está situada en el parque de atracciones Carowinds, en Estados Unidos de América. Esta montaña rusa alcanza una velocidad de 152 km por hora. 9. Millennium Force. Esta montaña rusa está situada en el parque de atracciones Cedar Point, en Estados Unidos de América. Esta montaña rusa alcanza una velocidad de 149 km por hora. 10. Leviathan. Esta montaña rusa está situada en el parque de atracciones Canadash Wonderland, en Canadá. Esta montaña rusa alcanza una velocidad de 148 km por hora.